Yo le dije que iba a regresar a comandar mi barco y usted me dijo que me iba a esperar. Usted no tiene palabra. Piense lo que quiera. Yo no quise estropear su matrimonio, su luna de miel y todos esos planes que seguramente tiene con su esposa. A ver, mis planes los hago yo, los decido yo. ¿Le quedó claro eso, señorita? No me hable así. Usted ya no trabaja para mi empacadora. ¿A qué estás jugando, señorita? Yo no juego, capitana. Yo estoy aquí para salvar la empacadora y el empleo de muchos trabajadores. Sí, yo también estoy aquí porque quiero ayudarla, pero también porque... ¿Por qué? Porque la quiero. Porque no puedo vivir sin usted. Cada día más a ti. Ay, mamá. También no tenemos derecho a esto. Usted es un hombre casado. A ver, Esterecita sabe que no la amo. Sabe que me casé con ella por cumplir con mi obligación como hombre, pero... De todas maneras, es su esposa y ella lo ama. Marina. Dios mío, yo no sé cómo explicarte que el único amor que quiero es el tuyo. Dios mío, eres la única mujer que amo. La única por la que estoy dispuesto a luchar contra el mundo entero si es necesario para tenerte. Pero, capitán... Yo sé, yo, yo... Yo sé que sientes lo mismo. Yo lo sé. Tú mismo me lo dijiste, pero aunque no me lo hubieras dicho... Lo veo en tus ojos. Te siento. Te siento durar en mis brazos. No, 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 no. Por favor, Damián. No podemos. No podemos. Diga, Bagre. Ay, capitán. Perdón, no sabía que estamos ahora.